Venga, me he tocado Roque Jaque Vaya jugada ¿Sabes lo que has hecho? Si ¿Has sacrificado el alfil? ¿Y eso? ¿Sabes para qué? Para hacer un jaque mate Mostras Jaque Jaque ¿Ya tan claro lo tienes? Otro jaque Que de mayor serás jaque 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 mate Vaya, vaya, vaya Pues tenía razón, ¿eh? O sea, que has sacrificado una pieza de valor La has sacrificado por obtener la victoria en la partida Eso me recuerda Me recuerda la leyenda del inicio del ajedrez ¿Os la cuento? Vale, vale Pues ocurrió con una posición parecida a esta Pero en una batalla Entonces había un rey en la India El rey Adhava Que imaginó que para ganar la batalla Tenía que lanzar una ofensiva Tenía que enviar a unos soldados A tomar una posición muy peligrosa Muy peligrosa Y de hecho envió A su hijo Al príncipe Que en el ajedrez podría ser a lo mejor El alfil Mandó al príncipe A Yamir Lo mandó a tomar aquella posición tan peligrosa Y resultó que era peligrosa Porque se murió de hecho El príncipe en aquella acción Pero gracias a ello Pudieron conseguir la victoria Entonces Eso es muy parecido A lo que ha pasado aquí En esta partida de ajedrez Y de hecho El rey cayó En mucha tristeza Estuvo muy triste Porque había perdido el rey Pero había ganado la guerra Y entonces Estaba así un poco Pues eso Muy compungido Entonces Una persona Un sabio Un brahman de la India La urs esa Imaginó Que inventándose un juego parecido En el que se viera Que la unión de todas las piezas Por el objetivo común Pues siempre es más beneficioso Pues que a lo mejor Le podría alegrar al rey De hecho así lo hizo El rey apreció mucho El regalo De este juego Del invento del ajedrez Y De hecho le dijo Que podía pedir Lo que quisiera De premio Por haberle inventado Este juego ¿Y sabéis lo que pidió? Este sabio Pidió palacios Y pidió Ya lo sé Riquezas Ser el general Bueno Tampoco Tamparle Solo le pidió ¿Sabéis lo que le pidió? Mira ¿Tenéis por aquí la merienda? Le pidió Granos De trigo Bienvenida Sí Le pidió Pero fijaos la cantidad Que le pidió Le pidió Que le pusiera Una serie de granos de trigo En las casillas En las cuadros del ajedrez Y que le pusiera Uno en la primera Ponle un granito ahí En la primera Y el doble En cada una de las siguientes O sea en la siguiente El doble de uno Dos Luego en la siguiente cuatro Cuatro Muy bien Vale Entonces nosotros Esa cantidad Mientras la vais poniendo vosotros Los granitos Podemos calcularla Con una herramienta Como el Excel Una herramienta Que nos va a permitir Hacer un cálculo exacto De cuáles son los Granos de trigo Que van en cada cuadro Entonces en el primero Va efectivamente uno Y en cada uno De los otros Va a ir El doble Dos Por la cantidad Que hay en el cuadro anterior Dos por uno Dos Y así sucesivamente Si nosotros copiamos Esta fórmula En todas las celdas Que hay abajo Vemos que por cada casilla Cuáles son las Que tiene que ir poniendo Entonces por ejemplo En la número ocho Que es cuando acaba La primera La primera Fila Vemos que pone 128 Y así sucesivamente Va Poniendo cada vez más De modo que cuando acabe La segunda fila Resulta que ya Tiene que poner Una cantidad tan grande Como 32.700 y pico Y cada vez el doble El doble El doble De modo que Al final ¿Sabéis cuántas tiene que poner En la última casilla de todo? Pues fijaos Que crece tan rápidamente 32 Por ejemplo A la mitad del tablero Ya está poniendo Esa cantidad enorme Fijaos cuántas cifras tiene Esa cantidad Ya no está Ni en todos los graneros Ni en toda la producción Que puede hacer un país Como la India En aquella época Hace muchos, muchos siglos Bien, al final Y ahora se podría hacer Uy, ahora que sería muy difícil Al final La cantidad que resulta De poner en la celdilla Número 8 por 8 El lado número 64 Que lo tenemos aquí Es una cantidad tal Tan grande como 9 y pico Por 10 a 18 Es decir Con 18 cifras Es decir 9 trillones De granos de trigo Irían a la última casilla De modo que La suma total De todas ellas Fijaos en el numerito Que sale Ponemos aquí La autosuma Que sume todo el rango Desde la 1 a la 64 Y vemos que Son del orden De más De 18 trillones De granos de trigo De hecho Esta cantidad Que tiene 18 19 cifras significativas Resulta que Ni siquiera el Excel Es capaz de calcularla exactamente Porque recordemos Espera Me he pasado una casi ya Sí, me he pasado una Bueno, ya está Resulta que Si ponemos aquí El formato De De número Vemos que Fijaos Que solamente Hay 15 cifras significativas Como sabemos Y el Excel Siquiera Es capaz De calcular El número exacto Tendríamos que irnos a Otra herramienta Por ejemplo Una calculadora Una calculadora En el Windows Bueno Tenemos que seleccionar La calculadora científica Y aquí ya sí que podemos Calcular la cantidad Esa que es En realidad Tiene una formación Más sencilla Diciendo que es 2 elevado a 64 Igual Vemos esa cantidad En realidad hay que Arrastrarle uno Y esta es la cantidad De granos de rigo ¿Os ha gustado la historia? Sí, pero nos quedaremos Sin merienda Nos quedamos sin merienda Seguro ¿Vale? Ahora vamos a jugar Otra partida De acceder Vale Vale Vale